De que una casa se estaba incendiando, salió un vecino, colaboró, vio que una puerta estaba cerrada de la cocina, había un muchacho adentro, sería el dueño, y lo encontraron en el piso, ahí se estaba prendiendo fuego. Ahora lo sucedido, no sé cómo empezó el fuego. ¿Y vivía solo ahí en esa casa? Sí, vivía solo, y no sentía nada a nadie, entonces... Es un vecino conocido del barrio de ustedes, ¿no? El vecino conocido, sí, sí, el vecino conocido. ¿Y grande qué edad tiene más o menos? Más o menos 50 años tiene, sí, sí. Vivía solo. ¿Y los bomberos llegaron a tiempo? Más o menos tardaron, según acá los vecinos tardaron 50 minutos. ¿Los sacaron antes de que lleguen los bomberos dentro de la casa o no? Sí, sí, lo sacaron, así me contaron. Lo sacaron, lo tuvieron ahí un poquito en la vereda y este... ¿Tenía heridas muy graves, señor? Tenía un corte en la cabeza, parece, que había sangre por ahí. Después llevaron, lo llevaron enseguida, este... La demora no sé por qué fue, viste. Así que... El incendio se perdió mucho en la casa, ¿no? Se perdió prácticamente todo. Sí, sí. La casa se quemó en su totalidad. La casa adentro está toda quemada, sí, sí. No hay... ¿Sí? ¿Usted tenía trato con el vecino? Mirá, teníamos trato con los padres porque los padres hace más o menos 40 años que fallecieron y quedó él a cargo. Pero él no se daba mucho con la gente. Tenía sus amistades, viste, aparte. Una desgracia, vas a ver uno lo que pasó. Una desgracia, no, un muchacho bueno, viste, querido por el barrio acá. Pero él siempre solo, con alguna amistad de él, nada más. Bueno, ojalá que se recupere. Sí, ojalá, viste. No sé en qué estado está ahora en este momento. Pero me contaron que estaba un poquito grave, qué sé yo, delicado, sí, sí.